Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy lleno para mi examen de inglés. ¿Tienes examen de inglés? Sí. ¿Cuánto tienes el examen de inglés? ¿Cuánto tienes el examen de inglés? Hoy, a la una y media. Ah, o sea que tienes poquito tiempo. Sí, bueno, ya repasó. ¿Y qué tal? ¿Estás lista? ¿Preparada? Sí, siento que sí. Como que con las lecciones que toma semanalmente la profesora, como que uno lleva poco a poco estudiando. Listo, muy bien. ¿Y ya comiste? Sí, ya vine almorzando en mi casa. O sea que estás súper preparada, full, con las baterías. Ah, claro. Para ya de dónde entra el examen. Ok, espero que tengas muchísimo éxito este examen. Gracias.